Santa Catalina de Siena Su nombre terrenal era Catalina Benincasa y fue una santa católica. La santa sede la reconoce como copatrona de Europa e Italia y doctora de la iglesia. Su biografía a continuación Nace el 25 de marzo de 1347 en Siena, Italia. Hija de Messi, tintorero y Lapa Di Pusiodi Piagenti. Era gemela, pero su hermana murió recién nacida. Pertenecía a una familia de la clase media-baja de la sociedad. No tuvo una educación formal. Ya desde temprana edad mostró su gusto por la soledad y la oración. A los siete años de edad, se consagró a la mortificación e hizo voto de castidad. A sus doce años de edad, sus padres hacen planes para casarla. Y Catalina reaccionó cortándose todo su cabello y encerrándose con un velo sobre su cabeza. Por tanto, sus padres la obligaron a realizar fatigosas tareas domésticas. Pero ella lograba hacerlo ya que se aferraba a sí misma sin ablandarse. Una paloma posó sobre su cabeza mientras oraba. Entonces convenció a Jacobo de la sincera vocación de su hija. A sus dieciocho años de edad, tomó el hábito de la orden tercera de los dominicos. Cabe destacar que a lo largo de su vida se sometía al silicio. También a prolongados periodos de ayuno. En el año 1366, vivió lo que describió en sus cartas como un matrimonio místico con Jesús en la Basílica de Santo Domingo de Siena. Este mismo año murió su padre. En el año 1370, recibió una serie de visiones del infierno, el purgatorio y el cielo. Escribía cartas a hombres y mujeres de todas las condiciones. También a las autoridades de los actuales territorios de Italia, rogando por la paz. Mantuvo mucha correspondencia con el Papa Gregorio XI para que reformara la clerecía y la administración de los estados pontificios. Durante la peste de 1374, Catalina acudió al socorro de los desgraciados. El primero de abril de 1375, en Pisa, recibió los denominados estigmas invisibles. O sea, sentía el dolor, pero no eran visibles las llagas. En junio de 1376, es enviada a Viñón como embajadora de la República de Florencia, con el fin de lograr la paz entre dicha república y con el Papa mismo. Catalina logra reconciliar a los florentinos con el Papa Urbano VI, en el año 1378, con una rama de olivo, en el Palacio en Señal de Paz. Se retiró luego a la más profunda soledad. Luego apoyó al Papa Urbano VI, quien la convocó a Roma, y ahí vivió hasta su muerte, el cual fue el 29 de abril de 1380, a la edad de 33 años. Fue sepultada en la iglesia de Santa María Sopra Minerva, en Roma. En el año 1461, es declarada santa por el Papa Pío II. En 1939, el Papa Pío XII la declara patrona de Italia junto a San Francisco de Asís. El 13 de octubre de 1970, el Papa Pablo VI le otorgó el título de Doctora de la Iglesia. Gracias y hasta la próxima.